Hola amigos, muy buenas tardes, espero estén muy bien, nosotros muy bien, gracias a Dios. Hoy vamos a empezar el video aquí en el consultorio. Hoy tenemos cita con la doctora, vamos a ver a Yamur cómo están, ya me están llamando, así que empecemos. Amigos, acabamos de salir del control y esta vez sí le pudimos ver la cara a Yamur. Está de grande, está muy bien, dijo la doctora. Bueno, la midió, la pesó, ahorita ya está con 1 kilo 800 gramos, ya casi 2 kilos. Y va yendo todo muy bien amigos, esta vez sí se dejó ver la carita, le pudimos ver la carita comentándole yo a Gioca que justamente ayer, ayer, sí, ayer en mi sueño la vi a Yamur. Y tal como la vi, así parecido de mi sueño, ahorita de esa misma manera la vimos con Gioca y pues ya estuvimos hablando con la doctora. Bueno, me hizo control por la parte vaginal para ver cómo estaba porque se había bajado un poco la cabeza, o sea, estaba como que en posición ya para abajo. Entonces dijo, no, todavía está cerrado, va yendo bien. Entonces, eso, y la verdad que no. Esta vez sí tuvimos fotos, varias fotos, incluso Gioca le tomó fotos con su teléfono y grabamos ahí un poquito. Abría su boca, su ojito, o sea, está grande amigos. Es un bebé grande, dijo la doctora. Y Gioca le dice, ay, ¿cómo lo vamos a alimentar este bebé, no? Y así amigos, así que ahorita ya acabamos de salir. Y bueno, estuvimos hablando acerca del precio de lo que va a ser para el día del parto. Bueno, los puntos esos que se va a necesitar. Y ya me estaba explicando que de aquí a unas cuantas semanas ya vas a sentir como que dicen las falsas contracciones. Así que vas a estar muy atenta, ya me explicó cómo, que si siento esto, que la llame, que si siento esto, que la llame. Que si tengo sangrado, que la llame, si se rompe la bolsa, que la llame, o sea, a cualquier hora. O sea, súper bien con mi doctora y todo. Y bueno, ahí estuvimos conversando amigos y estamos muy contentos. Wow, yendo muy bien amigos, de verdad. Hoy no vamos a tomar fotos con Gioca, porque le dije, vamos a tomar unas fotos para el recuerdo, pues, ¿no? Entonces uno no todos los años está embarazando. Entonces, así amigos, gracias a Dios, está muy bien. Ay, de verdad que rogaba yo que esté muy bien, porque anteriormente estaba muy abajo, entonces ha subido más arriba la bebé. Y vamos yendo muy bien. Me dijo nuevamente, si no quiero que esté haciendo muchas caminatas y todo eso, ¿no? Y ya ahora ya los controles van a ser como que más cercanos. De aquí a dos semanas nuevamente tengo que volver, o sea, ya finalizando el mes, la primera semana del siguiente mes. Y ya después va a ser como cada diez días o cada semana. Entonces, así va a ser ya el control como que más seguido. Y eso amigos, ahorita nosotros en sí ya hemos hecho cosas en la mañana, no mucho. Descansamos en sí ahora. Y hemos pasado un ratito por el salón. Y ya ahorita que hemos salido de aquí, nos vamos a ir para la otra casa, porque supuestamente ya han terminado el baño. Entonces vamos a ir a ver, me dijo mi cuñada, ha quedado bien bonito, me dice. Entonces vamos a ir a ver eso, porque también hay que pagarle a los señores. Hoy han empezado la pintura, entonces ahí vamos amigos. Mañana ya posiblemente, o sea, ya, mañana va a venir el señor a desarmar el mueble de lo de arriba que le he fomentado. Hay muchas cosas que hacer amigos, pero de verdad que hoy me ha alegrado el día verle la carita a la bebé. Ay, con Giocan, de verdad que hemos estado muy alegres. Y bueno, así que vámonos de una vez, ya después les cuento con más detalles. Ahorita estoy en la calle, entonces, bueno amigos, vamos. Amigos, ya estamos por acá. Les comento que ya terminaron los señores. Y pues, se ve súper limpio. Quedó bien. A ver, lo veamos. De lejito. Ah, ya, mejor. Quedó muy bien amigos. Todavía no han colocado el inodoro ni nada de eso. Y ahorita los señores están pintando, está mi suegro por acá. Les da otro toque amigos. Antes era un color cremita. Ahora es este color. Miren qué bonito se ve. Nuevamente en casa. Ay, Dios santo. ¿Cómo se han pasado las horas? Bueno, ya estamos en casa. No íbamos a quedar en la casa de mis suegros. Pero, pues, no se puede amigos. No se puede quedar. Ahorita no hay tiempo de hacer como que el pasar el ratito. Es hacer todo chas, chas, chas. Está todo un desastre aquí. No, miren esa parte de aquí. Ya, bueno. Comimos donde mi suegra. Estamos llenos. Gracias a Dios. Hemos comido. Y ahorita no sé qué hora. ¿Qué hora es de acá? ¿Qué hora es? No sé. Deben ser las 8 o 9 por ahí de la noche. Se quito cojo la habilita. Las 8 amigos. Las 8. Sí, las 8 amigos. Acabamos ya de llegarnos. Vinimos porque, pues, estaba fresco por la noche. Y, pues, nosotros llevamos la ventana abierta. Entonces, también por eso fue nuestra pena. Porque los loros están en el lado de la habitación. Y se pone fresco, fresco. Entonces, no lo habíamos tapado ni nada. Porque dijimos, vamos a ir. Vamos a ir a la casa de mis suegros. Bueno, vamos a ver cómo va lo del baño. No sé qué tengo que contar. Les tengo que contar. Y ya volvernos, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido saliendo del médico. Primero, saliendo del médico. Como les dije, la vimos allá, amor. Ahí le voy a poner un poquito de video. Y nos entregó una foto, amigos. O sea, es una mezcla de los dos. Prácticamente. Yo en un sueño, como contando. No sé si les conté. Bueno, si no les conté, les vuelvo a comentar. Que la vi a mi bebé. Y tal como la vi, ahora la veo. En verdad. Y pues, nos dio una foto. A esta vez se dejó ver. Sus cachetitos rellenos. La boca. O sea, tiene mis labios gruesos. Tiene la nariz de mi esposo. Y imagínense. Y los ojos de mi esposo. O sea, de aquí. Aquí es como que la parte de mi esposo. Y los cachetes y los labios gruesos. De mí. Y gordita se lave. Se lave gordita. Ay, me la como, me la como. Fuimos a eso. Y pues, gracias a Dios. Todo bien con el médico. Los controles ya van a ser como que más seguido. Como les comenté. Y pues ya me ha dado instrucciones. ¿No? De cualquier cosa. Si sentís esto, me lleva. Si sentís esto, me lleva. A la hora que sea. Entonces, eso de ahí ya no hemos ido para allá. Para donde la casa. Y como han visto, el baño ya ha quedado biencísimo. Quedó muy, se ve muy amplio. Con esto de los azulejos. Se ve. O sea, lo hicieron bien ese trabajo. Ahora. Ay, amigos. El tema de la taza ya lo habían puesto. Pero todavía no le han puesto la silicona en nada. O sea, lo han acomodado. Pero les comento que. O sea, el inodoro. Está muy al medio. O sea, imagínense al medio. Como al medio del baño. Y pues no es que. El inodoro tiene que estar pegado a la pared. Casi prácticamente. O dejar así mínimo. Unos dos centímetros. Mínimo. O sea. Que no esté tan, tan apegado. O mínimo. Unos dos centímetros diría. Pero este debe tener como unos 15 centímetros. O sea, se ve que. Pues. Es una. Es un buen tamaño. Que está. Lejos de la pared. Entonces. Como que lo han puesto a la mitad. Estos señores. Así que. Eso. Después. Dónde va el. El. Para donde va el agua. ¿No? Lo pusieron súper chueco. Entonces. Eso van a tener que acomodarlo mañana. Antes de que se endure. ¿No? Lo que han puesto. Que tienen que acomodar. La taza no puede estar ahí. En medio del camino. Entonces. Esa parte ahí estaba como que. Ay. ¿Qué han hecho? Y. Pues. Tienen que arreglarlo mañana. Mañana van a venir. Porque. Todavía. Tenían que empotrar. Porque no. No los han empotrado los muebles. Entonces. Eso. Y. Respecto a la pintura. Pues. Ahí todavía estaba pintando el señor. Entonces. Dijo que no iba a poder terminar hoy. Recién mañana. Porque las habitaciones son grandes. Aquí. Hay 100 metros cuadrados. No hay. O sea. 80 y algo. 90. No. Hay 100 metros cuadrados. Y el. O sea. El cielo. Falso. Y todo eso. O sea. La altura del. De suelo a techo. Es bastante alta. No es como aquí. Aquí es más. Como a bajito. Entonces. Traba bastante pintura. Lo que. Se pensaba que solamente iba a utilizar. 20 litros de pintura. Ahora va a utilizar el doble. Casi. Entonces. Tiene trabajo todavía el señor. Recién mañana va a poder terminar. Incluso ahorita que nos vinimos. Todavía estaba pintando. Dije. Me iba a quedar un rato más. Y ya. Mañana voy a terminarlo. Mañana ya sería como que. Terminan eso. Que acomoden eso del baño. Entonces. Igual el tema de la. De la instalación. Donde va. Para la ducha. Lo han puesto. Donde no debería ir. Pero ya. Por eso ya está hecho. Así que. De modo. No hay vuelta para atrás. Porque si no. Van a tener que. Nuevamente. Picar pared y todo. Pero bueno. Ya está hecho. Eso ya. No hay vuelta para atrás. Y ya. Cuando vengan a colocar. Lo que es el vidrio. ¿No? Que es de la ducha. Eso ya sería. Diríamos ya. Para. Más días después. Porque. Primero toman la medida. Y después ya. Vienen y lo colocan. Entonces. Toma. Como casi una semana. Eso. Pero en esa parte. No hay apuro. Lo que era. La apura que pongan. El baño. O sea. El azulejo. Y todo eso. Porque eso ensucia. En cambio esto. Nomás. Es más fácil. Y el tema de la pintura. Igual era lo. Lo más este. ¿No? Entonces. Así amigos. Mañana van a venir. Igual aquí. A desmontar el mueble. Yo creo que se va a poner. A desmontar. Lo que es el extractor. Y el horno. Eso se va a poner a hacer. Y así. Pues amigos. Esos son. Los puntos. Quería chismearles. Contarles. Cómo va yendo. Ay amigos. Cuando la vi. La taza en medio. Casi de la. Dios santo. No. No midieron. Qué sería. ¿No? No puede quedarse así. Amigos. Eso. Así que yo creo que. Mañana van a tener que arreglar. Y así. Así que son pequeños. Errores. Que a veces. Pues se les pasa. Los señores. Por eso hay que estar encima. Pero. Pues. Como mi suegra. También ha estado yendo. Viniendo. Porque necesitaban que una cosa. Que otra cosa. Y pues. Tal vez. En ese momento. También se les pasó. Y así amigos. Así que prácticamente. Se nos ha ido el día. Mañana continuaremos. Hoy igual. Temprano. Llamaba a mi mamá. Hoy es su cumpleaños. Cumpleaños. Un año más. Estaba. Como les digo. A la vez. También triste. Porque ustedes saben. Que un día antes. Mi hermano. Ya ayer. Fueron tres años. Ya de. De su partida. Entonces también. Ha sido un poco. Triste a ver. También. Hoy es su cumpleaños. Mi mamá. Así que quería. Como que esté. Más. No. A leer. Entonces. La llamé. En la mañana. Y justamente. Hoy. Ya amor. Se dejó ver. Así que. Ha sido su regalo. De mi mamá. Verla a su nieta. Y. Y. Estaba muy contenta. Y. Pues. Inshallah. Pronto ya. Este por acá. Su nuevo regalo. De este año. Que. Va a tener a su. A su nieto. Ese. No. Inshallah. Y. Pues. Así que. Mañana continuamos. Nosotros vamos a descansar. Porque. Esto está de aquí para allá. Aquí para allá. También. Cansen. Nos estamos viendo mañana. A ver. Les voy a seguir contando. Cómo va yendo la cosa. Nos vemos mañana. Sí. A ver. El cual se ve el balón. El balón sur el palón, el balón, el balón, el balón y tambien. La balón y a la cara. Aaaa, No, No, No. Ahora vamos a ver. Oh, no. Boca. En marcha, esta barón que se ve que brauchen los brazos. y 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 amigos seguimos con el blog acabo de llegar a la casa nuevamente y pues se está realizando nuevamente lo que le comenté ayer del baño así que está en eso el señor allá en esa parte no quiero molestarlo igual ya están pintando la segunda pasada porque como pueden ver no había tapado muy bien así que están trabajando en esa parte los señores y por acá ya igual están limpiando entonces hay bastante trabajo que hacer amigos bastante están trabajando amigos ahora que ya terminaron de pintar ya se limpió lo que es la ventana el piso bueno aquí el calentador este quedó bien si se miren que bonito quedó el color me gustó me gustó muchísimo así va a ser el color quedó bien limpio miren miren ahí va yendo quedó bien bonito el color aquí bueno en todos los lugares vamos a poner lámparas ahí está mi suegra igual por ahí va yendo bien amigos va yendo muy bien ahí porque lo vean ahí la señora está limpiando la otra habitación también ahorita se está empotrando igual allá al otro lado amigos ayer ya yo no me despedí porque realmente he tenido muchas cosas que hacer y bueno ya en sí ya estoy en la nueva casa pero quiero despedir este vídeo ha sido un vídeo bien bonito porque lo hemos visto allá muy entusiasmado y bueno con esto de la mudanza que también se viene o sea muchas cosas hemos estado haciendo entonces ayer realmente llegué súper cansada y ya no despedí el vídeo así que ahora sí yo me despido que disfruten de este vídeo que hayan visto allá amor ahí un poquito le grabé un videíto se dejó ver un poquitito y ya respecto con la de la pintura y todo quedó muy bien y ahora como que le da otra iluminación ya miren como ven se ve súper limpio y así amigos así que me despido nos estamos viendo en el siguiente vídeo chao chao